Ya que el chuchito poke, el niño de la 16 Niños gays, primos locos, huepa, huepa, armas locas Póngame una huepa, César Gua Pero primero le voy a poner una huacharaca A los chiminos Y a los otros, oigaos Los chales, chales, chales Viene una huacharaca sabrosa que la graben Que llegue la rueda Siempre sabrosa A toda mi staff, gracias Carlitos Zupa, Esquigla loca Y lleno en el barrio, me hiciste el éxito Llegaron de Villa Victoria Angelito de Madrosa Muy bien madrosa Tiene Luisito, Edu Miki Superona Yes El laico, Anaíche, recreativo Y exhalo Activos La sal A ver que lo vos se va a echar en el México Ramón Rojo Mi compañero Ramón Rojo Angelito Pantama Ya se cayó ese cabecilla Ayúdenlo Siempre fantasma La era del infierno Caballero negro Astros Tío Pobles Ayacobulco Guacharaca es la reina de la Oye, en César Gracia Caraca es la reina de la A ti seguimos Yana Tanuca, la bella La banda más cotizona Organizaciones Guacharaca Johnny Negro Poblano Manchito San Antonio Guacharaca Guacharaca Roque Inchopa Y este es la reina de la Guacharaca Organización Electro Guacharaca Fuerza M Tindecito Con M Puro, puro Pantama Puro Pantama Y Chimba Almas locas Diner Gustavo Paloma 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 La Nodo Dieciocho Para el señor Roxy Y hermanos Flores El Sandino Pimara Los que no Los que no hagan de muay Pequeño Tiste De pozo y de gozole Anda con gusto Rica Reyes de sabores Seguimos siendo Mister Mosa Hernane Mister Mosa Canita De vista Hermosa La reina del cumbión Chicola Pocho Truppy Vario Fantazo Guacharaca Hasta Neme Colorado Marihuana Marihuana Natalia Natalia Chicano Rela La banda Que decide La mocharrota Chapaco Nubiestan La reina De la cumbia La fortaleza Neso Felipe Anónimo Dios Inciente Chicos Con animón Picoro Mario Caballeros Tego Angelito De madrosa Dilla Victoria Barrio De la chispa Maraca Muñeca Todos los Rebeldes Plus La era Del infierno Cosesitos Llegaron Un borro Unos 666 Lumumum Gaspers Pesaneros Chapaco Pesaneros Pesaneros Caballeros Negro Maquitos Tres Upa 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 El Mario Bandazo Super Onayez Ulises Eta Gakes I Love Activa Plus I Sal Angelitas Triste Chiquis Saluda En Gumbita Josh Que bonito Baila San Francisco Mi Tep Huervos HS Pequenos Casandones Muñeca Rebelde Plus Niña Pobre Necho Choco Pibraya Angelitas Triste Chicos Cris Viz Chiragual Publicidad Estás Hermanas Aguilar Pobre Niños Tres De Cash Angelitas Megatrona Doña Jessy Eva Daniel Juventud Guerrero Abelito Martínez Mi familia Y mi compadre Güero El rey de las paletas Maraca Revene Plus Panchino de las 13 Lupis Kirchner Alma Noga Todos los Gérmenes Fantasma Pobre Chor Pobre Chor Chor